Estamos de regreso con más información y seguimos hablando de lo que es el contexto político y es que inició la doctora Claudia Sheinbaum con amplia ventaja al inicio de las pre-campañas. Le platico, el ejercicio arroja que Claudia arranca pre-campaña con delantera casi la mitad de los entrevistados, 48% manifiesta que si hoy fuera la elección votaría por la ex jefa de gobierno, Galvez Ruiz obtiene 24%, esto bueno de acuerdo con Jorge Buendía, el Universal, que cabe mencionar esta encuesta la publica este mismo medio de comunicación y además, bueno, la incursión de Samuel García como precandidato único de Movimiento Ciudadano en la boleta, prácticamente esto ya se define rumbo a las elecciones del próximo año. Esta es la primera encuesta que se realiza con lo que al parecer es la conformación definitiva de la contienda, la encuesta nacional en vivienda de Buendía y Márquez para el Universal, como ya se lo mencionaba, arroja que Claudia Sheinbaum inicia el periodo de pre-campañas con una amplia ventaja. Casi la mitad de los entrevistados manifiesta que si hoy fuera la elección, daría su voto a la ex jefa de gobierno, Xochitl Galvez se mantiene como la principal rival con el 24%, mientras que García Sepúlveda inicia la carrera presidencial con apoyo de un dígito 8%. La no respuesta a la pregunta de intención de voto fue de 20% y Sheinbaum Pardo mantiene la delantera en cuanto a reconocimiento de imagen y nombre. Dos de cada tres entrevistados reconoce su rostro y una cifra mayor, su nombre, el reconocimiento visual de Galvez Ruiz es de 37% y 55% conoce su nombre y bueno el reconocimiento de nombre de García Sepúlveda es de 39%. Vamos a desglosar estas gráficas que usted está viendo en estos momentos en pantalla y bueno es que a las personas encuestadas se les preguntó lo siguiente. ¿Preferencia electoral de presidente? Todavía falta mucho tiempo para la votación, eso sí hay que decirlo de esta manera, pero si hoy fuera la elección para elegir presidente, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? El 14% por Xochitl Galvez del PAN, el 8% también por Xochitl Galvez pero por el PRI y el 2% por Xochitl Galvez del PRD. Recordemos que estos partidos forman parte del Frente Amplio por México. Ahora, el 5% por Claudia Sheinbaum que recordemos Movimiento Ciudad, perdón, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena, bueno van en coalición. 5% votaría por Sheinbaum por el Partido Verde, 3% por el Partido del Trabajo y bueno 40% por Claudia Sheinbaum con Morena. Samuel García quien recientemente se destapó rumbo a las elecciones del 2024 señalan que sería un 8% de los votos los que estaría recibiendo en el país. Ahora, bueno, también ahí está todo lo referente a la tipología de votantes, como usted lo puede ver, los frentistas, 10.1%. Ahí podemos ver desglosada toda la información referente a quienes estarían optando por sumarse a las elecciones del próximo año. Y en cuanto a las noticias que se han publicado en cuanto a los distintas precandidatas y al precandidato, le platico. Se hizo la siguiente pregunta, en las últimas dos semanas usted vio o escuchó alguna noticia sobre Claudia Sheinbaum y la segunda pregunta era la noticia que usted vio o escuchó sobre Claudia Sheinbaum estaba relacionada con algo positivo o algo negativo de ella. El 32% de las personas encuestadas señaló que sí escuchó alguna noticia sobre ella, el 67% respondió que no. Ahora, en cuanto al tipo de noticia que vio o escuchó de la ex jefa de gobierno y ahora precandidata, bueno, el 26% señaló que se trataba de una noticia positiva y en el 4% señalaron que se trataba de una noticia negativa. ¿Y qué está pasando con Xochitl Galvez? Bueno, el 29% de las personas encuestadas afirmaron que sí escucharon alguna noticia sobre Xochitl Galvez. El 70% dijo que no y bueno, en cuanto a si era positivo, el 12% dijo que sí. El 13% respondió que las noticias que habían escuchado eran de tipo negativo. Y vámonos del lado de Samuel García. ¿Qué es lo que está pasando con Movimiento Ciudadano? Bueno, 26% dijo sí haber escuchado alguna noticia de Samuel García. El 73% dijo que no, el 26% dijo que se... más bien el 18% a positivos. Bueno, vámonos por favor con lo que... si fue un positivo o negativo. El 18% dijo que se trató de una noticia positiva y el 6% de una noticia negativa. Así las cosas y así lo que está ocurriendo con las dos precandidatas, con el precandidato. Y bueno, ahí el resumen en pantalla.